Iñaki. Bueno, yo creo que le están apostando, es más, a la seguridad de Antonio Tiberi para que siga ahí seguro, pero Sprinter, Sprinter, vamos a ver qué hace el equipo del Vagrai. Correcto, entramos ya sobre los últimos cinco kilómetros, señoras y señores, con GW Bicicleta Chimano hecha solo para ganadores, GW. Estos últimos kilómetros son presentados por GW Bicicletas, la marca de los colombianos. ¡Chemito, mijo! No, quería preguntarle si nos acordamos de la última vez que un corredor quiso ganar una etapa escapándose aquí en los últimos cinco kilómetros. Yo recuerdo que en el Giro de Italia fue Narváez, ¿no? Exactamente, sí, señor. Narváez, ¿cierto? Que se salió y ese día apareció el monstruo de la camisa rosada y ayudó ya hasta que lo alcanzaron. Sí, señor. Fogachar fue el que levantó el sprint a su compañero. Sí, sí, sí. Entonces ya casi no se usa eso de que un corredor faltando cinco, siete kilómetros para terminar una etapa esta lance, porque es otra manera de ganar, ¿no? Lanzar un ataque ahí, coger 20, 30 metros y soportar, sostenerse. Ya es muy difícil por estos trenes que montan los equipos, mi querido Miguel. Así es, señor. Los trenes van a 60 kilómetros por hora llevando a su sprinter y es muy difícil andar solo a 60. A 60 tienes que ir a 65 para atacar la ventaja. Así que es muy difícil escaparse, a no ser que haya un pequeño repecho y alguien ataque y tenga la fortaleza para poder llegar. Muy bien. Ahí quitan ya el Grenadier, se quitan los del Grenadier porque entran en los cuatro kilómetros finales. Entonces se deterrenó el equipo de Gran Bretaña para que otros entrenen en la puja en el regateo final. Se quitó también Emiratos y le dejan la responsabilidad a los de siempre. Ellos se refunden después cuando entran en los cuatro kilómetros finales. Ahí se esconden los que traen los líderes. Quedan entonces los del DSM soñando con Pavel Wittner. De pronto con la etapa, pero eso van a parecer los Caben Groves. Sí, a ver dónde está la verde. La camiseta verde de Bud Van Ayer. Quedan tres kilómetros, 600 metros. Hay mucho sol, no hay ni una nube. En este cielo, en esta campana azul. Ya aparecieron los de la Alpesina. Ya están armando ya el tren. Tienen los pedalistas que vinieron a esto a pelear el sprint. Etapas porque ellos en la montaña y en el podio pues no van. Por ahora Pavel Wittner parece que tiene la sartén por el mango. Los del Borano X de ahí, los del Red Bull. Y estos traen a Rockley. Ahí está de rojo. ¿Será que Rockley va a embalar? ¿Será que Rockley se va a meter? Ahí está, en cuarto lugar. Está metidito en la tomada. Mírenlo ahí. Exacto. El costado derecho tiene a los del DSM. Tres kilómetros, señoras y señores. Ya estamos en zona de protección. Una gran baja. Rui Costa, el campeón portugués, ya no está en carrera. Oh, qué lástima. Este es uno de los veteranos guerreros. Por ahí estoy viendo a Narváez, me pareció. Por esta rendija, le doy el toque rápidamente. Aquí a Don Lucho Escobar que sigue buscando gente, hurgando en el pajar, Don Lucho. Bueno, ahí estamos pendientes, señoras y señores. Aquí se vienen acomodando de uno en punta. Estoy buscando por ahí a Narváez, el hombre del Ineos, que puede estar en la conversación. Narváez, el Ineos, se va colocando ahí al frente. Intentan también acomodarse de uno en punta, pero no. Muy tibio. Es precisamente el Bora el que está protegiendo ahí precisamente nada más y nada menos que al propio líder, a Primo Rogli, para evitar algún problema. A ver que hay dificultades aquí. Me parece que para Miquel Landa es la máquina. Sí, señor. Problemas para Miquel Landa, pero está en la zona de protección. A dos kilómetros de línea de meta. Cambio de bicicleta ahí para Miquel Landa. Otro hombre que se abre ya del Cofidis. Empiezan a moverse la carrera. Ahí están lanzando el tren. El Bisma viene por un costado. Están tratando de acomodarse. Se les está perdiendo a Woodbanaer. No, ya lo veo. Ubicado en la cuarta, quinta línea. Están lanzando el tren también, mi querido Rubén. ¡Vinga! El asesor es grande. Zona de aproximación. Se reportan en la torre. Creo que hay una novedad por ahí de la Arkea. Levantan el brazo derecho. Se acomodan los del Grupama. El Grupama trae lo suyo a la carrera. Queda un kilómetro cuatrocientos metros. Y abramos aquí. Frente a la maestranza que nos abra el altavón. El churro rodero se abre la puerta de los sustos. Ya está montado el tren para Covengras. Atención, este es el tren favorito. La recta es larga. Ya nos había anunciado Iñaki que el tiro es largo. Estamos en el último kilómetro. Los del DSM quieren aparecer sobre el costado derecho. Allá arriba está como un vigía Don Lucho Escobar mirando el accionar de la Arkea. No hay nada que hacer. El Alpecín tiene el dominio. Ojo con Brian Cocuart. ¡Lucho, te escucho! Flotando y por el quinto lugar. Brian Cocuart está detrás de Bud Van Aert. Se va a lanzar Kaden Groben. Ya lo miró. Está saliendo en este momento. Está saliendo Bud Van Aert. Viene Groben. Bud Van Aert. Está saliendo Marti. Ve Bintner. Bintner que viene al frente. Bintner. Buna Aert. Buna Aert Bintner. Bintner. Bud Van Aert. Buna 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 Aert. Pero creo que con el golpe de riñón Bud Van Aert los liquidó a todos aquí. Espectacular remate. Qué malaje tan impresionante. El que acabamos de tener en la parte inicial vía Bud Van Aert pasando para el primer lugar. El con Bintner ahí muy cerquita. Bintner tratando de sacarle la posición y creo que por el fotofinish Bintner se les lleva la etapa. Bintner se les lleva la etapa. Bud Van Aert pegado y Caden Grover entra para la tercera posición finalmente en el golpe de riñón. Aquí lo tengo para confirmar al chico de República Checa. Mirenlo cómo se abre. Cómo va a salir Bintner del DSM con Bud Van Aert en un fotofinish espectacular. Maravilloso. Extraordinario el duelo por un costado saliendo y se liquidó a esto Chevo. Miguel igualmente para Acuñe para Edwin se me fue el nombre del compañero. 4, 4, 25, 28 el tiempo de este viaje. Bueno ganó entonces Bintner o van a ir Bintner, ¿no? Bintner, Bintner, Bintner. Bintner, Bintner, Bintner. Miren usted la llegada, miren. Miren eso, miren eso es un fotofinish. No, es una cosa impresionante. Muy bonito, muy bonito el sprint y hay una... Bueno, un nuevo ganador, ¿eh? Un nuevo ganador para esta etapa de la Vuelta a España. Emocionante el trencito del DSM, pues ahí está funcionando. Vi al equipo, perdón, el tren del DSM no fue capaz con el del Alpecin. Faltando a 3 kilómetros, intentaron mantener la línea y no fueron capaces. El otro tren es muy, muy potente. 21 años tiene ese muchacho. ¿Cómo? 21 años tiene Pavel Bintner. Nació en Olomouk, en la República Checa. Mide un 84, pesa 73 kilos. Ha ganado dos etapas en la Vuelta a Burgos. Y ha sido segundo en el Grand Prix Strickelion de este año. Así que, bueno, suma su etapa más importante, su triunfo más importante en esta etapa número 5 de la Vuelta a España. Fábio Bintner. Sí. ¿Narváez se metió en el top 10, ¿o qué? En la etapa. Ahí estaba Rueda. Sí, venía ahí, venía. Séptimo. Se metió séptimo. Los tres primeros. Fábio Bintner, 4, 25, 28. Bob Van Ayer y tercero, Caden Groves. Sí, los tres primeros. Brian Cocuar, cuarto. Estefan Kuhn, quinto. Cobin Strong, sexto. Los que habíamos mencionado. Y Narváez, séptimo. Narváez, séptimo. Por ahí lo estuvimos recordando, ¿no? Sí. Sí, estuvimos recordándolo. Atención que la clasificación general queda exactamente igual. Con Primoz Rogli, en primer lugar. Joao Almeida a 8 segundos. Massa, 32. Tiberia, 38. Lennel Valhéber, el belga del equipo Lotto, a 41. Félix Gall, del Decathlon, a 47. Brandon Magnulty, el norteamericano, del Emirates, a 50. El octavo es Matías Kelmose, a 58. Este es Danes, del líder Trek. El noveno es Mikel Landa. Tuvo problemas por ahí, pero creo que los tuvo en el último. Y entró en la zona. Bueno, entonces, 58 segundos. Y el décimo es Alexander Blasov, el ruso del equipo Red Bull. Bora, que queda a un minuto exactamente. Queda por aquí, Chepo. 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 Chepo.